¡Gracias! 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 ¡Phee! ¡Phee! ¡Gracias! 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 ¡Wesa! 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya está bien. Ya está todo su viaje. Todo es mía. Eso se llama pared. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Echo diez! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Fuera! ¡No sé! ¡Ya! ¡Fuerza! 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 6 ¿Aquince? 13 13 13 13 15, 13, 12, 13 16, 16, 16, 17, 18 ¡Gracias!